¡Hueva! 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 ¡Hue Las tapas están en el suelo, se me han ensuciado suelas Ahora me pide mi negra que las lave con jabón de bola y mi vida Ay, dame las tapas mi amor, pasa pa' la chicha mi vida Ay, dame las tapas mi cielo, pasa pa' la chicha mi amor No es nada que la burla pa' ver, si no la baila que ella, compañero, anda Ay, ay, dame nomás En Malambo me gusta una muchacha que tiene la bollera rota, esa misma, esa es Mi negra tiene la chicha, ella anda para un ratón Me bautizo la María, no tiene plata pa' comprar roja y mi vida Ay, dame las tapas mi negra, ay, dame las tapas mi amor Ay, dame las tapas mi vida, pasa pa' la chicha mi amor Mayor Rincón, de Perú y de Carnaval de Barranquilla, carajo Ay, mamá Allá chame una butada con Azucena Con el Capitán Molina, con Nando Barrio, con Grupo y Sandro Mesa Bayo Galán, con Melódico Ladillo Y aquí tenemos las tapas, pa' que se divierta que Barranquilla, anda La Olímpica Reba Siquei, y Univertad con Mucho Salor La Olímpica Reba Siquei, y Univertad con Mucho Salor La Olímpica Reba Siquei, y Univertad con Mucho Salor La Olímpica Reba Siquei, y Univertad con Mucho Salor